Si no estás muy metido en el mundo del audio hi-fi, entonces no tenés por qué conocer Odyssey, una empresa americana que hace muy buenos productos, pero que al mismo tiempo puede resultar un poco cabeza dura con sus diseños. Más que nada porque son enormes, pesados y si bien son ultra mega robustos, son un poco toscos. Entonces, cuando llegó esta caja y vi lo que está dentro, dije, no lo puedo creer. Esto realmente es impensado. Estos son los Odyssey MM500, los primeros auriculares de gama alta que están pensados exclusivamente para producir música y, bueno, obviamente para escucharla, que pasaron por Suprapixel. Y la verdad es que me sorprendieron un montón. Si ya conocen la marca o han visto otros videos nuestros sobre productos de Odyssey, entonces se habrán dado cuenta que, sí, mantienen bastante la identidad base de diseño que hemos visto, por ejemplo, en los Odyssey LCD XC. Acá la cosa es muy diferente. No solo cambia un montón la filosofía con respecto a cómo es que se experimenta el producto, sino que también baja el peso, pasa todo a ser mucho más suave y, en mi opinión, un poco incluso mejor terminado. La verdad es que un cambio que parece que no es mucho, pero en realidad en persona es rotundo. Para entender por qué todo este hype, acompáñame después de la intro. Desde ya, muchas gracias a Odyssey por haber provisto esta unidad para hacer su análisis. Como siempre, el link a este producto va a estar abajo en la descripción. Sí, ya lo escucharon. Este es un producto de gama alta. Cuesta 1.600 dólares estadounidenses. Es un montonazo de dinero, pero qué bien que suenan. Por favor. Antes de empezar con las especificaciones técnicas y demás, les cuento que vino Elías, el responsable de TecnoStore. Se los puse con un amplificador valvular, lo hice escuchar algunos temas de Star Wars y se le cayó una lágrima. Con eso creo que les puedo decir todo. Quienes prestaron mucha atención habrán visto la MM ahí en el fondo impreso en la headband. Más allá de estar en el nombre, ¿qué significa MM? Bueno, estos auriculares de Odyssey fueron desarrollados en conjunto con Manny Marrokin. Manny Marrokin es un productor muy conocido, ganador de varios premios Grammy. Trabajó con Whitney Houston, Tony Braxton, Tupac, Alicia Keys, Kanye West, Maroon 5, Linkin Park, Bruno Mars, Sia y mucho más. Así que no es que es una collab así nomás donde dijeron, bueno, vení, pon el nombre y listo. O sea, esto si suena bien es en gran parte por Odyssey, pero al mismo tiempo están afinados por él. Así que van a ver la MM ahí abajo y hasta en la bolsita que viene en la caja. Vamos con un par de importantes especificaciones técnicas. Los MM500 traen un driver magnético planar del mismo tamaño que el de los LCD5, la actual tope de línea de Odyssey que cuesta 4.500 dólares estadounidenses y tienen 90 milímetros de lado. La diferencia está en que los MM500 usan un diafragma Ultra Thin Uniforce de 1,8 micrómetros de espesor en vez del Nanoscale Parallel Uniforce de 0,5 micrómetros que traen los LCD5. El cuerpo es de aluminio muy bien trabajado con una headband de acero para muelles o también conocida como Spring Steel. Pesan 495 gramos sin cable que podrá parecer mucho pero es el más liviano de todos los LCD excepto por los LCD5 de 420 gramos. La impedancia en este caso es muy baja, 18 ohms. La sensibilidad es de 100 decibeles por miliwatt. La alimentación recomendada es de más de 250 miliwatt hasta un máximo de 5 watts. Y si bien 495 gramos es bastante, se distribuyen muy bien con la headband super generosa que tenemos acá arriba. Entonces, la verdad es que después de un rato uno obviamente siempre sabe que tiene algo puesto, pero más que nada es por la tensión de los auriculares. O sea, como presionan contra el cráneo y no tanto por lo que pesa. Los MM500 son mucho más agradables al tacto, a la vista y principalmente sobre la cabeza con respecto a los otros que ya hemos probado en el pasado de la misma marca. Son ultra robustos, una pieza bien sólida pero que ahora es mucho más fina que antes. Y no fina por una cuestión de espesor que bueno puede ser que sí, sino que a la vista dejan de ser toscos. Para mí estos auriculares son bastante lindos. Y por más que parezcan más o menos chiquitos en la mano, la realidad es que mi oreja no toca absolutamente nada de nada. No hay forma de que un pedacito de mi oreja llegue a la tela que recubre una parte del driver ni que no está entrando bien en las almohadillas que son súper recontra generosas y anatómicamente correctas por suerte. Así que confort, muy bien, muy buenos. Creo que fue lo que más me sorprendió la primera vez que me los puse y dije, no puede ser. O sea, ya venían bien con el tema del aspecto, cómo se siente la mano y encima no son mucho más cómodos que antes. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de la tensión? Es decir, ¿qué tanto apretan contra la cabeza? Es importante. Bastante por encima del promedio de auriculares que hemos probado de estas gamas. O por qué no, de aquellos que están orientados a hi-fi y que son over-ear. Por el contrario, difícilmente se salgan o se caigan en plena sesión de mezcla, ni mucho menos durante una producción donde uno está sentado. Así que los ponen ahí, quedan ahí. Y más allá de la preferencia de cada uno, esto no es gratis porque después de varias pruebas a lo largo de varios días y varias horas de corrido, me di cuenta que después de las tres horas y media en promedio, empezaban a molestar bastante en la mandíbula. Ya después de cuatro horas se tornaba muy molesto o por lo menos doloroso para la forma de mi cabeza. Esto tal vez no les va a pasar tan seguido si mantienen la boca cerrada y no hablan mucho. Pero si están produciendo y encima están en un estudio o similar y tienen que hablar con alguien o por qué no tienen que hacerlo mientras tal vez están comiendo algo porque sí, sin sacárselos. Estoy poniendo un caso cualquiera que puede llegar a suceder. Sí, la mandíbula acá empieza a molestar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, Odyssey tiene literalmente un video en el cual muestran cómo es que se puede aflojar un poco la tensión de la banda. No es que vienen así y se lo tienen que aguantar. O sea, quieren un poco menos, se puede. Este producto es bastante reparable a mis ojos, aunque no es perfecto. Por un lado, podemos cambiar la headband simplemente sacando dos tornillos acá y acá, que bueno, sí, no son Philips, pero tampoco son los estrella de no sé cuántas puntas horribles que usa Apple en sus teléfonos. Entonces, es más o menos fácil de desarmar. Lo que sí no me gusta y quiero destacar otra vez, lamentablemente, es que las armadillas están adheridas a los auriculares. Entonces, para sacarlas hay que romper esta parte y para poner unas nuevas tienen que abrir el adhesivo de esas nuevas y pegarlas. La verdad es que esto para mí no está bueno y si bien estas armadillas suelen durar un montonazo de tiempo, no es de las tradicionales que les van a durar un año y ya están todas resquebrajadas. ¿Qué les costaba que el sistema de remoción fuera un poco más fácil? Ya los escucho gritar hace rato que quieren que hable acerca del sonido. La verdad es que están buenísimos, pero principalmente están buenísimos para producir. O sea, estos auriculares definen un montón y el driver es súper rápido. Los bajos están presentes y son muy precisos, pero no son abrumadores. En mi opinión, falta un poquito de fuerza y, principalmente, impacto, por ejemplo, para metal. Piensen que, al mismo tiempo, están pensados para mezclar. Se puede lograr algo parecido con ecualización, pero cuando el tema se pone muy complejo, subir mucho, por ejemplo, en el rango de los 60 Hz arruina bastante lo que está inmediatamente por encima. Para decirlo de una manera, encuentro un poco fangoso el espectro entre 60 y 250 Hz cuando la orquesta o la banda en vivo está cerca del clímax con varios instrumentos de percusión sonando fortísimo. Acá falta un poco más de dinámica. Y también, ya que estamos, considero que los subbajos deberían tener una mayor extensión. A veces se pierden un poquito rápido. Ahora, es sorprendente cómo muestra vocales sin tener que traerlos tan al frente por encima de todo lo otro. Y, yendo más arriba, no encuentro sibilancia alguna. Tienen el punto justo. Sí pueden fatigar después de un tiempo, pero es más que nada por la baja distorsión del driver, lo cual a veces invita a subir un poco el volumen. Ya que estamos continuando con la anécdota de Elias de Tecnostor, me pedía constantemente que subiera el volumen. Y claro, él nunca había escuchado unos auriculares que tuvieran una distorsión tan baja. Y si esto pasa cuando hay tan poca distorsión, es como que podemos subir el volumen sin sentir ese daño muy marcado en alguna partecita del espectro de las frecuencias audibles para los humanos. Entonces, los medios realmente son un lujo. Las frecuencias altas también están muy bien manejadas. Hay una excelente cohesión en el paso de las frecuencias medias a las altas. Suenan muy naturales y solo le falta un poquitito de precisión para dar una mayor sensación de realismo cuando no escuchamos instrumentos aislados. A veces se siente como que el driver se apura y se pierde un poquito de la cola larga de la caída de una reverberación. Si con todas estas notas les da la sensación de que este producto realmente no suena tan bien como lo que les estoy intentando hacer llegar, ¡OJO! Y lee muy fino. Realmente están buenísimos. Eso sí, la espacialidad es media. No son ni ultra mega abiertos ni súper íntimos. No es que tenemos todo acá pegado, pero está un poquito más afuera. Más o menos. Lo cual me parece que tiene sentido si justamente los van a usar para producir. Con la velocidad y precisión de este driver la imagen es buenísima. Es súper fácil encontrar cada uno de los instrumentos y saber exactamente dónde están por esta espacialidad más o menos media. Siempre y cuando, obviamente, los bajos no estén un poco embarrados por lo que les dije previamente. Lo importante que tienen que saber es que los MM500 definitivamente son muy, muy buenos para mezclar. Si tienen una grabación que es técnicamente mala, ya sea la que hicieron ustedes en el estudio, o si tienen las pistas por separado, o si escuchan un álbum o lo que sea, estos lo van a resolver como corresponde y se van a dar cuenta de todo lo que esté mal. Muy importante cuando uno quiere producir. Así que si se equivocaron en algo o hay un ruido de fondo, lo van a escuchar. Creo que lo que quiero ahora es una versión de estos, pero cerrada. Así que espero que llegue en 2023. ¿Quién sabe? Si me dicen, che, yo hago mitad y mitad. O sea, me gustaría tener solamente un par para escuchar música y también por qué no para producir. Acá me hice una lista de cosas que me parece que no van tanto para estas auriculares, como por ejemplo, metal y orquestas con todo al palo. Y sí, de una, piano, voces masculinas y femeninas. Da igual el registro, todo suene bárbaro. Música instrumental acompañada por vocales que no tengan muchos momentos largos de quilombo. Funk, soul, jazz. Todo esto, genial. Obviamente pueden encontrar otros géneros que vayan o no vayan tanto con estos auriculares, como con cualquier otro producto de audio. Pero bueno, esta es una pequeña lista que armé más o menos para que te den una idea. Así que, la verdad, sorprendido con los MM500 de Odyssey. Este, al día de hoy, es mi producto favorito de esta marca. Sello de recomendado de Suprapixel para los MM500 porque son realmente fantásticos. Me los voy a quedar para uso personal y, de hecho, los voy a empezar a usar de vez en cuando para, por ejemplo, armar los presets de audio que usamos para After. Porque las voces se escuchan tan bien y revelan tanto que me vienen bárbaros justamente para esto. Antes de cerrar por las dudas, una aclaración. Por más que la impedancia, en este caso, sea bastante baja, yo no los usaría con una fuente que no tenga mucha potencia. Olvídense de hacer que estos auriculares brillen con la salida de 3,5mm de un teléfono. O sea, sí, los pueden alimentar, pero definitivamente no van a sonar ni por casualidad como estas bestias pueden llegar a sonar. Principalmente asegúrense de tener una fuente que les entregue sonido limpio. Más allá de la potencia. Porque si ya de por sí hay un piso de ruido más o menos audible, acá con esto lo van a escuchar. Estos fueron los MM500 de Odyssey. La verdad es que me voy muy contento de este análisis. Soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos.